Buenos días hermanos, ¿cómo han estado? ¿Muy bien? Les leo de Malaquías 3, el versículo 10. Dice en la versión de mi Biblia, Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre mí. Este es el momento en el cual nosotros con fe, esperanza y certeza de que el Señor nos ayuda. Es el momento en que ahora voy a pedir a los diálogos que pasen y recojan las ofrendas y los tiempos, pero Dios se agrada del doador alegre y antes que pasen los diálogos, les invito a que tenemos nuestros rostros para hacer una oración. Querido Padre, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros y que tú nunca nos dejas solos. Gracias Señor por traernos con bien aquí en tu Santa Casa de Oración. Ahora que vamos a participar en este momento de los diálogos y ofrendas, queremos pedir que Padre nos ayude a dar de todo corazón para que tú nos puedas bendecir más y más. Cuide a cada uno de nosotros, sé con las personas que en este momento van a participar en los diálogos y las ofrendas, y sé con los que por algunas situaciones no pudieron traer, para que en los sábados quientes puedan traer y estar agradecidos contigo. Damos un sábado feliz, todo eso lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios y a Emilia por esta hermosa música con la que nos ha deleitado ya alabado en nombre de Dios. Hermanos, vamos a continuar con nuestras siguientes las, por favor, Clemente. Gracias. Hermanos, vamos a cantar en esta mañana el canto muy conocido que se titula Los que aman al Señor. Este himno, hermanos, fue escrito por un señor que se llamó Isaac Watts y en la época en la que este himno fue escrito había una lucha cultural. Entre los siglos XVI y XVII, Isaac se enfrentó con los hermanos de su iglesia que no aceptaban cantar más que salvos. Los salvos que venían en la Biblia, eso era lo único que la gente cantaba. Entonces se empieza Isaac a escribir himnos que no son salvos y empieza una lucha. Los hermanos que no estaban de acuerdo con Isaac en cantar otra cosa que no fueran salvos, al momento de las alabanzas, se salían, se ponían de pie y se salían. Quiero pedirle a Clemente que nos ponga la segunda estrofa. Y dice, unida está Dios, su fiel y amada Grey. Había una división, hermanos, en aquel entonces. Isaac llama a la unidad de la iglesia a través de este himno. Vamos a ponernos de pie y cantarlo con mucha voz. Gracias. 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 Me gusta. Gracias. Gracias. cantando de Dios la gloria noción y cantando de Dios tu fiel amada ley y cantando a todos amamos y cantando a todos amamos los hijos del aire los hijos del gran rey mas ya caminamos el resultado de Dios hoy ya no podes cantando de Dios la gloria noción donde buscamos el rey dejemos el rey marchemos libres por favor marchemos libres de que el rey y sobran al más feliz sobran nación de mundanos nuestra ciudad la gloria no said marchemos nuestra nam nación la gloria noción la gloria noción la gloria noción la gloria noción en la gloria noción en los cuales nos encontramos ahora lo podríamos llamar tiempos de nuevos inicios este es el primer sábado de un nuevo año eclesiástico, ya que inicia desde lo que es el mes de julio y termina el próximo mes de julio eso es algo con lo cual todos en la vida nos enfrentamos cada día que después de haber dormido y abrimos los ojos es un nuevo día que nos encontramos un nuevo inicio muchos de los aquí presentes graduaron de una cierta etapa educativa y van a iniciar próximamente una nueva etapa cada año después del invierno donde mucho de la vegetación y cosas así probablemente muere o se aturde un poco, llega la primavera y hay un nuevo inicio para florecer y desarrollarse en la vida la vida cristiana no es una excepción para eso después de lo que es el pasado que cada uno de nosotros ha tenido el señor siempre nos llama a un nuevo inicio a una nueva dedicación y a una nueva entrega hacia él el año pasado ya pasó pudo haber tenido sus logros sus triunfos sus derrotas sus problemas pero lo que sí todos aquí tenemos es delante de nosotros un nuevo año iglesiástico una nueva oportunidad en la cual podemos decir señor a pesar de lo que es el pasado quiero entregarle mi vida para que usted la utilice la escuela sabática de este trimestre tiene que ver con lo que es la iglesia y la intumencia que ella pueda tener en la comunidad cuál es la manera en que el señor le va a usar a usted y a mí para que podamos marcar una diferencia que la oración de cada uno de nosotros pueda ser señor heme aquí envíame a mí y si así se lo desea invita a que podamos pasar aquí al frente y estar listos para el momento de la oración y si así se lo desea y si así se lo desea Amén. 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 En esta mañana hay una petición especial de oración para Olivia y Silvia Barragán, de igual manera mantener en oración a nuestra hermana Mirna, la cual fue intervenida quirúrgicamente durante esta semana. De igual manera por nuestro hermano Peralta, que el Señor pueda restablecer de su salud y de igual manera por nuestro hermano Miguel Espinosa. Vamos ahora. Amantísimo Padre, en esta mañana con Jesús y Dios venimos postrados delante de usted, pidiéndole que pueda incluir la vida de cada uno de nosotros con su Santo Espíritu. Amantísimo Padre, en esta mañana, Señor, hemos dirigido nuestros pies a este lugar porque reconocemos que somos polvo y por eso nos uníamos delante de usted, para que, así como el alfarero moldea y transforma la vasija de barro, nuestras vidas puedan ser moldeadas, transformadas de acuerdo con su voluntad. Amantísimo Padre, en esta mañana, queremos pedir de una manera muy especial por aquellos que se encuentran en nuestro medio, que tengan algún tipo de salud física, mental o espiritual, Señor, que usted con su mano salvadora pueda tocarles, transformar su mente y que en nuestras vidas, Señor, pueda ser de alabanza y de gloria para su nombre. Amantísimo Padre, en esta mañana, Señor, venimos postrados delante de usted, que en este día, mientras cientos y miles de personas alrededor del mundo nos estemos reuniendo en distintas congregaciones para alabar su nombre, que usted desde el cielo pueda escuchar nuestra oración y nuestra petición y que pueda contestar de acuerdo y conforme a su voluntad. Amantísimo Padre, en esta mañana, Señor, le pedimos que el mensaje que tiene usted para nosotros el día de hoy, a través de los labios de los expositores, pueda caer en terreno fértil y que pueda desarrollar frutos para vida eterna. Pero sobre todo, Señor, que el corazón de cada uno de nosotros pueda ser transformado, que pueda cambiar nuestro corazón de piedra, un corazón de carne, a través del cual, Señor, usted pueda trabajar, que podamos ser instrumentos en sus manos. Perdónenos nuestras faltas, perdónenos nuestra terquedad, ayúdenos a enderezar nuestra mente, nuestra mirada, para que pueda siempre estar fija en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y que Él pueda ser el reflejo de la vida de cada uno de nosotros. Es nuestra relación en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, la música especial en este día está a cargo de Erika Martínez y Emilia Monsiváez para honra y gloria a Dios. Amén. 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 Y mis hermanos de la lectura bíblica se encuentra en Isaías 41.10 Y dice así No temas que yo estoy contigo No desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Amén 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 Y algunos de ustedes me estudiaron y me dicen Pastor predíquelo el sábado, predíquelo el sábado, predíquelo el sábado Hubo varios, no nomás fueron uno dos, fueron varios Entonces en base a la insistencia dije bueno pues entonces lo voy a dedicar el sábado Y ya llegó este sábado y lo vamos a dedicar Hicimos algunas mejores con él Así que vamos a hablarle acerca del desánimo Cómo vencer el desánimo Algunos de los principales problemas que tienen esos dentistas son tener razones Bautizamos y así como entran por la puerta de enfrente Se salen por la puerta de atrás Y la principal razón es que se desanimaron Perdieron de vista al Señor Jesús O en algún momento perdieron de vista el objetivo y se desanimaron Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer todo eso Dice 10.41.10 es el texto clave Dice no temas que yo soy contigo No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo Te voy a ayudar de vez en cuando No, siempre te ayudaré Te voy a sostener de vez en cuando Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Vamos a ver este video De por qué la gente no quiere venir a la iglesia Y déjenme poner aquí el volumen Y no tuvimos la oportunidad de probarlo Pero vamos a esperar que se funcione Estas son algunas de las razones De por qué las personas dejan de ir a la iglesia Cuando iba, sentía la falta de amor Fue en la iglesia donde encontré el verdadero amor La iglesia está llena de grupos exclusivos Dentro de nosotros para ser un solo grupo Cuando tenía problemas Nadie se preocupaba de mí Cuando mis amigos descubrieron los problemas De inmediato me apoyaron No puedo ir a la iglesia sin antes ordenar una vida La iglesia me ayudó por el orden en mi vida La iglesia está llena de hipócritas Siempre hay un poco de lo demás Lo único que les importa es su dinero A ellos les importo yo No mi dinero Hay que vestirse con un robo especial Bueno, solo basta con estar vestida ¿Qué hago con mis amigos que no son de la iglesia? Ven, después ve a buscarlos La iglesia es mejor y nerviosa Al principio estaba nerviosa Después me sentí con paz No estoy segura de creer en todo lo que se dice Aún así, eres bienvenido La iglesia es para personas sencillas A ver, ¿por qué temes? Estas Hay que vestirse con robo especial Bueno, solo basta con estar vestida ¿Qué hago con mis amigos que no son de la iglesia? Ven, después ve a buscarlos Las iglesias me ponen nervioso Al principio estaba nervioso Después me sentí como en casa No estoy segura de creer en todo lo que se dice Aún así, eres bienvenido La iglesia es para personas sencillas A ver, ¿por qué temes? Si me conocieras y supieras lo que he hecho Tú no me querrías Si me conocieras y supieras lo que yo he hecho Tú no estarías preocupado A nosotros, no nos importa en lo que tú hiciste ¿Por qué la gente no sale de la iglesia? Bueno, eso es la base de este sermón La estadística nos dice que Ni uno de cada veinte Ni uno de cada veinte O sea que realmente la gran mayoría de las personas En algún momento van a abandonar la iglesia ¿Cómo es que puede ocurrir esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo se puede evitar? Bueno, se trata este sermón La palabra Azumeo Es la palabra que quiere decir desánimo En el griego Y es una palabra que quiere decir Estar sin aliento Básicamente Quiere decir no tener fuerza para seguir adelante Y ahí hay un montón de palabras Que pueden relacionarse con la palabra desánimo Falta de ilusión Calzados Fallecer Desmayar Fatigar Clackear Rendirse Marchitarse Terminarse Débil Rojo Apagado Enfermo Tropezar Etcétera 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 Realmente Es una de las estrategias Como podemos ver en la parte de abajo El desaliento Es una de las estrategias más peligrosas del diablo Hay una novela cristiana Muy famosa llamada El progreso del peregrino Escrito por Juan Bunyan Básicamente es la historia del peregrinaje De una persona De aquí de la tierra De la ciudad al pecado A la ciudad celestial Y obviamente es una historia muy antigua En la cual presenta como Satanás Todo el camino Se la pasa tirándole dados Haciéndole cosas Al pobre peregrino Y básicamente la historia Es tratar de desanimarlo Y parece ser increíble Pero es una realidad En nuestras vidas Satanás Constantemente está tratando De desanimarte El camino cristiano Satanás no quiere que te salves Y Dios Vendió a su hijo unigénito Jesús mismo Entregó su vida En la cruz del Calvario Para que tú te puedas salvar En una lucha Es una lucha real Por nuestras almas Una lucha verdadera Y aun cuando tenemos enemigos externos Nuestro peor enemigo No es realmente Satanás Somos nosotros mismos Nosotros mismos Somos nuestros peores enemigos En el camino de la salvación Por eso es que nosotros Tenemos que aprender A luchar En contra del desaliento No tenemos que dejarnos Vencer Por el desaliento La primera visión La primera visión De la imagen de Juan Fue una visión En la que Había un sendero En el que el pueblo adventista Iba caminando En torno a la ciudad celestial Básicamente La historia de Juan Bunya Y allí estaban personas Que ella reconoció Incluso por nombre Caminando en pos Del Señor Jesucristo Quien iba al frente Había una luz Atrás Que era obviamente La luz del clamor De medianoche Y esa luz Nos animaba A seguir avanzando Los sufrimientos proféticos Acrescentaban su fe Sin embargo Elena que de Juan Nos presenta Dice que Jesús Iba yéndolos Para que no tropezaran Y si no apartaban Dice los ojos De él Iban seguros Y quiero que vean allí Y si no apartaban Sus ojos Del pastor No De Jesús No Tenía ningún problema Iban seguros Pero dice Algunos no tardaron En Cansarse Pensando que la ciudad Estaba lejos Y empezaron a venir Los problemas Obviamente esto es parte Del peregrinaje El Señor te ha llamado A ser un peregrino El Señor te ha llamado A ser un peregrino El Señor Te ha llamado A ser un viaje Y este viaje Y este viaje No es algo sencillo En el mundo Tendréis aflicción En el mundo Va a haber problemas Tenemos enemigos Por todos lados Pero la salvación Vale la pena Es la perla De gran precio Es el tesoro Escondido Vale la pena Perderlo todo Con tal de obtenerlo Amén Vale la pena La lucha Por supuesto Estamos hablando De la vida eterna La corona inmortal Así que Algunos de ellos Se cansaron Y ella escribe Ahí en otras Biográficas Página 72 Perdiendo de vista Al blanco Y a Jesús Cayeron abajo Fuera del sendero En el mundo sombrío Y perverso El Señor Jesús Contó muchas parábolas Pero una de sus parábolas Más famosas Es la parábola Del sembrador En esta parábola Del sembrador Encontramos Cuatro tipos De personas Y el número cuatro Siempre 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 Les digo Siempre Hoy ya son suficientes Siempre Quiere decir Totalidad Aquí están incluidos Todos los seres humanos Estos cuatro tipos De personas Son las personas Que han sido invitadas A salvarse Y quienes son Invitados a salvarse Todos los seres humanos Estás tú incluido Está incluido Tu vecino Está incluido Cualquier persona Todos hemos sido Incluidos Para salvarnos Hay cuatro tipos De personas Y ahí aparece el sembrador Saliendo a sembrar Y la semilla del evangelio Por allí tienes acceso a internet Tienes algún conocido Es decir La semilla del evangelio Está allí El evangelio eterno Es un ángel Volando por el medio del cielo Eso quiere decir Que es inocultable Va por el medio del cielo El que quiera ver El que quiera ver Lo va a ver La salvación está allí Jesús vino al mundo La gente lo sabe La gente puede salvarse Pero ahí están las semillas Junto al camino Desgraciadamente Estas semillas No van a penetrar En un corazón No van a echar raíces No van a ser Aceptadas No van a ser Apreciadas No las van a abrazar No lo van a ser suya La semilla del evangelio Las aves del cielo vienen Y toman la semilla Y la quitan de allí Es gente que pasó por aquí Vieron el letrero La anunciando en la iglesia Escucharon Recibieron un folleto Les dieron una revista Tienen un amigo Conocen a alguien Los invitan Entran a internet Ven un sermón Lo apagan Encuentran una vida por allí Y nunca la abren Son personas que nunca permitieron Que el evangelio Entra en sus vidas Les desean que se van a perder El segundo tipo de personas Está expresado Por las semillas Que cayeron Entre las piedras Ese tipo de personas Es el tipo de personas Que si Se dieron el tiempo De escuchar al señor Alguna vez vinieron a la iglesia Alguna vez Veieron una revista Alguna vez Sabieron la biblia Alguna vez les interesó Algo que Dios dice Alguna vez Estuvieron interesados En el evangelio Tal vez por allí Algún día Escucharon en internet Algún día Pusieron un sermón Algún día Asistieron a la iglesia Incluso algunos de ellos Vinieron a una campaña Tal vez hasta se bautizaron Pero saben Cuál es el problema El problema es que Están entre las piedras Su corazón es duro Su vida es dura Hay cosas que no pueden dejar Hay cosas que no quieren dejar Hay cosas que Son más importantes que Dios Y la semilla Echa raíz Pero las raíces Muy cortas Muy pequeñas No hay suficiente tierra Para crecer El terreno es duro El corazón es duro La persona es dura Y cuando sale el sol Desgraciadamente La raíz pequeña No alcanza A hacer que la planta Logre Superar El calor De la tierra Y obviamente Esa planta Se marchita Bajo el terreno Por eso es que Las plantas Hay que ponerlas Cuando están chiquitas Fuera del sol Porque el sol Tiene la capacidad Especialmente Quien va a caer De marchitar Así que Queridos hermanos Ese es el segundo Tipo de personas Así que Estas personas Tardes vienen a la iglesia Escuchan un sermón Hasta se bautizan Pero Son las personas Así comentábamos Se regresan Y se salen Y nunca más Los vuelves a ver Su semilla Echuga raíz Pero es una raíz Muy Aflicción La semilla Alcanzó a echar raíz La planta creció La planta nació Entendieron el Evangelio Crecieron Pero ¿Cuál es el problema? El problema es Cómo están las espinas Cuando la planta Empieza a crecer Se encuentra con las espinas Y las espinas Comienzan a herir la planta Y comienzan a herir la planta Y finalmente La planta se muere Bajo Las espinas El cuarto tipo de personas Son las personas que crecen Y llevan fruto Para la honra Y la gloria de Dios Y el fruto permanece Permanece para vida eterna Así que Es este tercer grupo De personas El tercer grupo De personas El grupo de personas Que reciben La luz del Evangelio Que aceptan a Jesús Que echan raíces Pero que están sujetas Al desanimo Los dados del enemigo Van a venir A través del desanimo El desanimo Producido Por diferentes cosas Son las espinas Que van a ser Que te salgan De la iglesia Y vemos los jóvenes Que se van De la iglesia Y vemos los adultos Que se van De la iglesia Y vemos las joyas Maravillosas Que el Señor Nos ha dado Los tesoros preciosos Que se salen De la iglesia Incluso Grandes luminarias Pastores Dirigentes Personas importantes En la iglesia Van a abandonar La fe Y son ese grupo De personas Personas Que se desanimaron ¿Qué causa El desanimo? El desanimo Siempre lo causa El sufrimiento ¿Qué dice Que causa El desanimo? Sufrimiento ¿Y sabes Cuáles son las malas noticias Queridos hermanos? Que en el mundo Siempre Vas A sufrir Jesús dijo En el mundo Tendréis ¿Qué dijo? Aflicción Y aflicción Es sinónimo De sufrimiento Querido hermano Déjame darte Las malas noticias Por cuanto Todos pecamos Nacemos Destituidos De la gloria de Dios Eso quiere decir Que vamos A sufrir ¿Cuánto Los que están aquí No han sentido Sufrimiento? Y nadie Va a levantar La mano Porque todos Vamos a sufrir Y todos Hemos sufrido Y el sufrimiento No se ha acabado Vas a seguir Suciendo Entonces Estamos Estamos a merced Del sufrimiento Y por lo tanto Podemos desanimarnos Vamos a analizar Los diferentes tipos De sufrimiento ¿Cuál es la primer Causa? La causa Número uno Con la que la gente Se desanima Bueno Es el sufrimiento Producido Por las tragedias ¿Qué dije? ¿Por las qué? Tragedias Cosas Horribles Pasan en este planeta Estamos en un planeta En guerra Los dados De fuego Nos alcanzan Las balas Perdidas del enemigo Alcanzan a cualquiera Personas muriendo De cáncer Personas Padeciendo Enfermedades Ancestrales Personas Personas Que sin deber De interven Se enferman Personas Que pierden Hóganos Del cuerpo Ciegos Paralíticos Cocos Sordos Y vas a encontrar Personas Sufriendo Todo tipo De padecimientos Tragedias Vas a encontrar Personas Que han perdido A seres queridos Se les ha muerto Un hijo Se les ha muerto Su papá Su mamá Su tío Su prima Queridos hermanos Este es un mundo De muerte Todos vamos a morir Algunos se mueren Más pronto Algunos se mueren Siendo jóvenes Algunos se mueren Siendo niños Este es un mundo Donde todos Vamos a morir Esa es una cosa cierta Todos vamos a morir Así que Es un mundo De tragedia Y los seres humanos No estamos dispuestos A tolerar tragedia Queremos que Seamos como Como aquel hombre Que oró Y le pidió al Señor Señor Que no sufra Y alguna gente Quiere ser así O sufrir No quiero sufrir Pues déjame Darte malas noticias Realmente vamos a sufrir Son las tragedias Razones para salirse De la iglesia Nunca Hay gente Que se enoja con Dios Por tragedias Muy pequeñas Estoy de acuerdo Perder un hijo Es una cosa terrible Perder un ser querido Es una cosa terrible Enfermarse Es una cosa terrible Pero hay gente Que se enoja con Dios Porque perdió Su equipo favorito Porque perdió La América Porque perdió Porque perdió México Hace poco Porque perdió Argentina Se enoja con Dios Como si Dios Tuviera control De ese tipo de cosas Como si fueran Del reino de Dios Para empezar Todo el deporte Es del diablo No estoy hablando Que hacer deporte Estoy diciendo Que todos los deportes Profesionales Y como lo sean Mira Por sus frutos Los conocerés Pleitos Celos Y las contiendas Cosas semejantes ¿Qué cosa es? Los frutos de la carne Así que ya sabes De donde viene todo eso O quien lo controla O quien lo maneja O de quien se regodea Todo eso Pero bueno No tiene nada que ver Dios Pero la gente se enoja con Dios Y es curioso Que los deportistas Voltean Cuando hacen Echan una canasta O meten un boli Y voltean a ver Así como Como si fuera Dios Y hay personas enojadas Porque metiste el boli Y se lo enojaron con Dios Porque tú le dijiste Que Dios fue Dios El que hizo Que metiste el boli O fue Dios El que hizo Que metiste la canasta Y el otro equipo Enojado Porque metiste la canasta Entonces que A quien hizo caso Dios A los que estaban En favor O que estaban en contra Curioso Nada tiene que ver Con Dios Pero los seres humanos Tendemos a pensar Que es Dios El que está con los otros Deberíamos preguntarnos Si realmente nosotros Estamos con Dios Pero bueno Hay un hombre Al que la tragedia Le pegó en serio Yo no conozco Ninguna persona A la que le haya pegado La tragedia Como le pegó a Jó ¿Estás acuerdan conmigo? Por lo menos aquí En esta iglesia Y en todas las iglesias En las que he estado No conozco una persona A la que le haya pegado La tragedia Como le pegó a Jó Y Dios dejó escrito Ese libro Para demostrarnos Que eso no es razón Para desanimarse Perdió a sus 10 hijos Perdió su salud Perdió sus casas Su tierra Tuvo accidentes Aquí y allá Y eran provocados Por Satanás Todo hecho por Satanás Para desanimarlo Y culpar a Dios Pero finalmente Jó No le puso a Dios Ningún tipo de responsabilidad Y siguió creyendo en Dios Siguió confiando en Dios Siguió fiel a Dios Y esa es la parte Gloriosa de esta historia Porque eso nos demuestra Que las tragedias No son razón Para desanimarse El cristiano Tiene que tener La capacidad De sobreponerse A la tragedia La esposa de Job Estaba ya Súper enojada Con Dios Pero Job le dijo Sabes que Ya salió a una mujer Necia Solamente vamos a recibir El bien de Dios Y no vamos a tolerar La mala suerte Ni vamos a tolerar El mal ¿Ese te olvidó Que estás en un planeta De muerte? El Señor nos dijo Que no comiéramos El fruto Porque si comiéramos ¿De qué nos iba a pasar? Bueno Estamos viendo Las consecuencias Y no nos vas a tolerar Las consecuencias Y vas a culpar a Dios Si quieres que Dios Te saque las consecuencias Del pecado En este mundo Pero bueno Por eso nos dice la Biblia En Santiago 5.10 Hermanos míos Tomar por ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas Que hablaron En el nombre del Señor Y aquí tenemos Por bienaventurados ¿Qué quiere decir Bienaventurados? Bienaventurados Quiere decir felices Felices a los que sufren ¿Qué dijo? ¿Leí bien? Dice que son felices Los que sufren Querido hermano Si tú sirves Al Señor Jesús Si tu nombre Está notado En el libro En el libro De la vida Si El Señor Jesús Es tu salvador Y es tu Señor Y sufres Eres bienaventurado ¿Sabes por qué? Porque el Señor Es el Dios De la venganza ¿Qué dije que es Dios? El Dios de la venganza Dice Mía es la venganza Yo voy a pagar ¿Quién dijo que va a pagar? Tiene Dios que pagarnos No tiene que pagarnos Pero Dios dice Que Él va a pagar Así que el sufrimiento Que has tenido Dios Que lo va a pagar Amén No dice Apocalipsis 21.4 Limpiará Dios ¿Qué dice Nada más arruinas? No Toda lágrima De los ojos De Dios ¿Cómo va a limpiar Todas tus lágrimas? Pues pagándote El sufrimiento Que tuviste en la tierra Y cuando veas El sufrimiento Que tuviste en la tierra Y veas la recompensa Vas a decir Oye Pues que bueno Ojalá hubiera tenido Un poquito más de dolor ¿Verdad? Por este tipo de recompensas Dios paga El 100 por 1 ¿Cuánto dije que paga? 100 por 1 100 por 1 Una lágrima Te la paga 100 por 1 Así que querido hermano Por eso dice Tenemos por bienaventurados A los que sufren ¿Habéis oído? Dice La paciencia dejó ¿Qué es lo que se requiere? Señor Ya págame Ahora No, no, no Tienes que tener paciencia En el mundo tendrás aflicción Pero confía El Salmo 23 No es un Salmo Para este mundo Es el Salmo Para más allá Es una profecía Dice ahí Fíjate bien lo que dice Que va a ser mi pastor Nada me No dice Nada me falta No, no Aquí en la tierra Te falta todo Tienes que tener paciencia Dice Nada me faltará En el futuro En la tierra nueva En el lugar En el que erró No más muerte En su reino En el que el gente Quiere llevar Allí En un lugar Delicados pastos De aguas de reposo Donde vas a descansar Aquí Vas a andar En valle De sobra De muerte Muy bien Así que tienes Que tener paciencia Habéis visto El fin del Señor Que el Señor Es muy misericordioso Y es piadoso Ramón 8 28 dice Que a los que Dios ama Todas las cosas Les resultan Para qué Tienes que tener Confianza Que Dios hace Que las tragedias Se conviertan En bendición La Biblia está llena De ejemplos así Si Esther No hubiera quedado huérfana Que quedar huérfana Si no hubiera quedado huérfana Habría llegado a ser reina Probablemente no Si a José No lo hubieran vendido Como esclavo No hubieran terminado En la cárcel Habría llegado a ser El segundo faraón Probablemente no Nota como las tragedias Y las cosas horribles Que tú puedes decir Oye que mala suerte Que cosas tan malas Están pasando Resultaron En bendición Dios puede hacer Que las tragedias Que las cosas horribles Que nos pasan Se conviertan En una bendición Hay que confiar En Dios Hay que confiar Hay que tener la certeza De que Dios va a vengar De que Dios va a dar El pago Además hay una promesa Vive Dios Dice el Señor Que no dejaré ser Tentados Más De lo que Puedes aguantar Así que Como tú ves a una persona Que está sufriendo A veces decimos Oh es que a ese Le está yendo más mal Que a todos los demás Bueno Si Dios permitió Que sufrir Esa persona Es porque esa persona Dios sabe Que puede Aguantar Así que regocijate Porque el Señor Te va a recompensar Todo lo que el mundo Te quita Todo lo que el mundo Te quita Te lo va a pagar Así que el sufrimiento Hermanos No es razón Para eso No es razón Hay que poner Los ojos en el blanco Que ponemos ojos De Cristo Jesús Segundo punto Por el cual la gente Se desanima La desilusión Que no es la desilusión La desilusión Es la persona Que viene a la iglesia Y piensa Que va a venir al cielo Y piensa Que va a encontrar A Cruz Jesús Sentados en las bancas Pero oh desilusión Se encuentra Que la iglesia Es el arca Está llena de animales Literalmente Se portan Como animales Y huelen Como animales Y hacen cosas Que los animales Hacen Pero el arca Es el lugar Donde está la salvación Es el lugar En el que hay que estar Y huele muy mal Pero ese es el lugar En el que Dios Quiere que estés La iglesia Es como un hospital Está llena De gente enferma Cuando tú vas al hospital No abres un cuarto Y esperas ver una persona Bien parecida Y bien feliz La vas a encontrar Enferma Y si tú entras En la vida De cada uno De los que estamos Aquí sentados Te vas a encontrar Personas Enfermas Algunos están Gravemente enfermos Y te vas a encontrar Cosas muy malas Es la gente Que viene y se sienta En algún momento Por aquí En la iglesia Tal vez de este lado ¿Verdad? Y dice Es que los que se sientan De este lado Siempre están criticando Siempre son una bola De chismosos Siempre están diciendo Aquí y acá Yo por eso Ya no voy a esta iglesia Se desilusionaron Siempre están haciendo ruido Son una bola De maleducados Son una bola De malagradecidos Son así Y así Y así Y te hacen Toda una gama De defectos Y a lo mejor Tienen razón Si Somos así Pero querido hermano Tú no fuiste llamado A seguir al pastor Ni a seguir al anciano Ni a seguir a la persona Que está sentada a tu lado Ni que está enfrente Fuiste llamado A seguir a que esto Resulta El problema es que Esas personas Están poniendo la mirada Donde no debe Querido hermano No pongas tu mirada En la iglesia La iglesia Se va a portar mal Los miembros Nos vamos a portar mal Yo me voy A portar mal Y querido hermano Le voy a hacer una pregunta Y no está bien Que nos portemos mal De paso Lo debemos Debemos modificar A Dios En todo lo que hacemos Pero el Espíritu Está dispuesto Y la carne Es de él Y tampoco es Escusa Pero levánteme la mano Que no ha pecado Levánteme la mano Que no ha defraudado El Señor Levánteme la mano Que no ha cometido Errores Te vas a dar cuenta Que todos Hemos pecado Todos Estamos destitidos De la palabra de Dios Y bien dijo el apóstol El que dice Que no ha cometido pecado Miente Así que querido hermano No pongas tu mirada En nadie más El apóstol dice Teniendo delrededor nuestro Una tan grande Nube de testigos Dejemos el peso del pecado Si debemos dejar El peso del pecado Que nos rodea Pero corramos Con como Paciencia La carrera que nos es propuesta Puestos los ojos En el pastor En el primer anciano En el que nos dio Los estudios Eso es lo que dice ahí En quien pone los ojos Solamente En Cristo Jesús Por eso por mucho tiempo Mi canto favorito fue Fija tus ojos Cris En nadie más Puestos los ojos En el autor Y consumador De la fe En Jesús El cual Habiéndole sido Propuesto el groso Sufrido la cruz Etcétera Etcétera Así que Reduce tu pensamiento A aquel que sufrió Tal contradicción De pecador De no para sí mismo ¿Para qué? Para que no Os fatiguéis En vuestros ánimos Para que no te desanimes Hasta desmayar Porque todavía No habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Querido hermano Has sido llamado A combatir Hasta la sangre Con el pecado Y no es Poniendo tus ojos Aquí Disponiéndonos En Jesús Otra causa Por la cual la gente Se desanima Y son los sueños Rotos Los sueños Rotos son Los sueños Que tenías Para este mundo Y este mundo Es un lugar De sueños rotos De hecho El Señor Sabía que Íbamos a ser Un grupo De fracasados No Pues es que Me casé Porque pensaba Que iba a ser feliz Le creíste a Walt Disney Querido hermano Creíste mal Y fueron felices Para siempre Y vivieron felices Y comieron perdices No Y pues es que Me salió mal El matrimonio Y empiezan a llorar Y se salió Es que yo quería Ser doctor Y no pudo Es que yo quería Y yo quería No te estoy diciendo Que no lo intentes Debemos intentar Debemos trabajar Debemos tratar Y si no llegamos Por eso nos vamos A desanimar No 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 nos vamos A desanimar Los sueños rotos Pueden ser causas Aquí tenemos Aquí tenemos Un hombre Que soñó Soñó Que iba a ser Grande Soñó Que toda su familia Se le iba a correr De rodillas Soñó Que todos sus hermanos Iban a venir a reconocerlo ¿Eso soñó? Bueno y al final Se cumplieron los sueños Pero no era como Él pensaba Que se iban a cumplir Tuvo que sufrir mucho Y al final Como se cumplieron Dijo Ah caray No pensaba Que iba a ser así Queridos hermanos En este mundo No hemos sido llamados A ver nuestros sueños cumplidos En el cielo Vamos a tener mucho tiempo Para cumplir Con nuestros sueños Aquí en la tierra Hemos sido llamados A ser siervos de Dios A servirle A buscar primeramente El reino de Dios Su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadir Si Aquí en la tierra Nos va a faltar tiempo Si Aquí en la tierra Tal vez no alcancemos Lo que queríamos Y se van a hacer Las cosas que soñábamos Pero el Señor Nos va a dar tiempo Para hacer todo Lo que queramos Así que los sueños rotos No son razones Por las cuales Te vas a desanimo Hay que seguir adelante Puesto los ojos En Cristo Jesús El autor Y consumador De la fe Otra causa Del desanimo Es el fracaso Es que lo hice Y fracasé Traté Y fracasé Traté Y fracasé Y fracasé Y tratamos Y fracasamos Y el fracaso Hace que nos desanimamos Hemos sido tantas veces Que ya lo Ya No me estoy diciendo Ya no puedo El fracaso Aquí tenemos a Josué El Señor les había dicho Conquisten la tierra Canaán Y pensaron que Iba a estar facilito Fueron y conquistaron Jericó Se cayeron las murallas Era la ciudad más difícil Dijeron Ya la hicimos Esa ciudad de ahí Esa Esa Esta chiquita Esa no necesitamos Y todos Vamos a mandar A unos cuantos Y nos mandaron Y nos mandaron En la esposa Y era una correteada Realmente a Diego Nos Fracasó Terrible Y ahora sí Se salió a todo el pueblo Y se descorazonan Y se descorazonan Y Josué Incluso hace una oración Y dice Señor Ah Señor ¿Por qué hiciste pasar Este pueblo En Jordán Para entregarnos En las manos A los amorreos Para que nos destruyan Ojalá Nos hubiéramos quedado En otra parte del Jordán Estás desanimado Porque perdiste tu trabajo Estás desanimado Porque fracasaste En tu empresa En tu matrimonio En tu vida Estás Estás desilusionado Porque fracasaste En aquello que amabas En aquello que querías Porque no tienes trabajo Porque tienes No sé Problemas Y digo hermano Eso no es Razo Para desanimarse Hay que volver a emprender Hay que volver a levantarse Hay que intentar de nuevo Y sabes qué A veces el fracaso Es una llamada Atención Dios utiliza el fracaso Para hacernos entender Que dependemos de Él En ese momento Ustedes se habían olvidado Que dependían del Señor Dicen No, no, no Ustedes se soltaron de mi mano Voy a van a tomarse de mi mano Y ahora el Señor Tuvieron la victoria A veces el fracaso Es una llamada Atención Es como el Señor Diciéndote No estás todavía En la tierra nueva Todavía no llegaste al cielo Todavía tienes que seguir Luchando Todavía no necesitas Todavía necesitas El brazo de todo poderoso Para vencer Así que Esas llamadas de atención Nos sirven para enfocarnos Para saber Lo que tenemos que hacer Hay que levantarse Y seguir luchando Otra causa de desánimo Es la crítica Queridos hermanos La lengua de los chismosos La lengua de la crítica Que aquí en Jordán No hay muchos hermanos No hay muchos hermanos criticones Gracias a Dios Bueno, eso creo yo Excepto los que se sientan Atrás a la izquierda No es cierto No es cierto La lengua criticona Ah, las críticas Las críticas Desaniman Al pobre de Jeremías Al pobre de Jeremías Era él solo Contra toda la ciudad Él solo Contra toda la ciudad Y los que estaban A favor de él Calladitos Ni se metían Ni querían levantar la mano El pobre Jeremías Se sentía tan solo Que hasta el cepo Lo mandaron Lo metieron a un pozo De lobo Lo maltrataron Y lo maltrataron Mira Incluso él dice Oí la murmuración De muchos Temor de todas partes Denunciado Y nos haremos Todos mis amigos Miraba a Ciclo de Carilla Quizás se engañará Decía Y prevaleceremos contra él Tomaremos de él Nuestra venganza Dice Pero Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Por tanto Los que me persiguen Trompetarán Y no prevalecerán Serán avergonzados De alguna manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua Confusión Que jamás será olvidada La crítica Querido hermano Tiene que ser tomada Con mesura Estás en un mundo Donde la gente habla Y donde la gente habla Y en las muchas palabras No faltan pecado Yo soy predicador Desgraciadamente O por bendición Ya no sé ni que es Pero bueno Espero que sea bendición Más que desgraciadamente Muchos de mis hermanos Lo suben a internet Y la gente lo sigue Y la gente ya Voy Y tengo que tener mucho cuidado Porque la gente me firma Y lo pone en internet Entonces Hay muchos hermanos ahí Yo soy perfecto Y no soy Dios No soy todólogo No soy infalible He dicho muchas cosas Que no debía haber dicho Hice muchas cosas Que no debía haber presentado A veces cuento chistes Que no debía haber cuento Después los cuento Y después voy a mi casa Y me arrepiento Y le pido perdón al Señor Pero ustedes no se den cuenta De eso Y está uno hablando 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 Y como dice la Biblia En las muchas palabras Nunca falta error Ahí va a haber error Y hay gente Que está así Con una copia Y está pegando Los errores ¿Sabes qué? El otro día Me mandan un texto Y ya me mandaron varios Y ya los he visto En internet Te vas a encontrar allí Unos videos Que han hecho Del Pastor Bullón Quien ha dedicado su vida A la predicación De la Evangelia Tremendo predicador Yo creo que es El hombre hispano Adventista más conocido En el mundo Adventista ¿Cuántas gentes Se han bautizado Por la predicación Del Pastor Bullón? O sea Indegable Que los frutos Han sido maravillosos No, pero tiene Unos críticos tremendos Entonces me mandan Un video Hecho Sacado de puros Fragmentos De sermones De él Lugares donde De una clase Partes donde Está opinando En una escuela sabática Y los toman Los sacan Totalmente El contexto Y meten Una serie Que quieras Y lo hacen Parecer El enemigo De la hermana Huay Hace cuenta Dice algo Al Pastor Bullón Y le pones Un texto De la hermana Huay Y lo dice Un texto De la hermana Huay Como si Eso fuera Su vida Y tú dices Guau Que saña Para empezar Que Que Parásitos Para estar haciendo Eso nada más Tomás el tiempo De criticar A un hombre Tomás el tiempo Miren Yo les digo Por experiencia Este Al principio Del ministerio Al principio Del ministerio Pues yo Señalaba Y lo digo aquí Este Y tengo que tener cuidado Porque después Alguien va a tomar esto Y va a señalar Miren lo que está haciendo El Pastor Miren hermanos Yo como señalaba Señalaba así 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 Y se me quedaba Este dedito ahí ¿Verdad? O sea Ni siquiera alcanzaba A doblar estos bien O sea No, no Así Así ¿Y qué creen? Está haciendo La señal El diablo O sea No, no Estoy señalando Y porque tengo Este dedito Se me quedó Un poquito así O sea Ni siquiera Ni siquiera Estoy haciendo así O sea Nada, nada Y ni siquiera Si yo tengo Los dedos aquí arriba No, no, no No, no Ya está Y entre más Parezca Y pone una foto Y mira Elador al diablo Está haciendo Elador al diablo Así que no me cuido Ya tengo mucho tiempo Y que Tengo que tener El dedo Bajo sujeción Así que lo tengo Que tener aquí Agarraré Un dedo chiquito Hasta me debo Por una banda El problema Es que como hago esto Se me levantan De en medio Y nos vamos a Bastar ¿No? Lo están siguiendo Y ahora también Van a tomar esto Que mira Lo que el pastor Está diciendo En la iglesia El punto es criticar El punto es Encontrarte Alguna cosa En la vuelta de salida Y te vas a desanimar Porque la gente Te pone a criticar Por ese tipo de cosas Voy a dejar de predicar En el evangelio Voy a tratar De hacer el esfuerzo De hacer que las almas Se salven Que permanezcan en la iglesia Este sermón Tiene el objetivo De que tú Permanezcas en la iglesia De que tú Te mantengas aquí Pase lo que pase Yo tengo el objetivo Que la gente Que me ve por internet No se salga De la iglesia El dentista Es mi objetivo Y voy a dejar De predicar Y tratar de hacer eso Nada más Porque hay un criticón Porque en este momento Dije un chiste Y no le gustó Porque mencioné El dedo del médico Y porque He cometido errores A través de la predicación Y porque he hecho cosas Y la gente Empieza a predicar Por eso vas a dejar De esforzarte Queridos hermanos El ser humano Tiene que tener La capacidad De analizar Si tienen razón Pues toma los encuentros Yo lo que ya Por amor a ellos Ya tengo En su versión Mi dedo chiquito Veo todos mis hermanos Últimos Y ya casi me lo hago O sea yo voy practicado Y me esfuerzo Por no hacerlo Nomás por amor a ellos Pues que tiene que ser Ya es eso ¿Quieres que soja el diablo? No Lo hago por el diablo No Así como el pastor Yo no creo que Lo esté haciendo Así de mala persona O que quiera Esos comentarios A veces Tu ignorancia No has leído Todo lo que dicen Las malas ¿Cuál? O sea Pero esta gente Nada más Con aras De minar La autoridad De alguien Que hace Viva El Señor Ahí se aplica Lo que el Señor Dijo Bienaventurados Hoy es cuando Los vituperen Y los persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gózate Y alégrate Porque tu merced ¿Qué dijo el Señor? Es grande Si querido hermano Si te van a criticar Tómalo con mesura Si tienen razón Pues modifica Y si no tienen razón Ignóralos Iba a decir otra cosa Más fea Pero Díganme Si Desgraciadamente Si estoy en Facebook Saludos a nuestros hermanos de los dos Ok Otra causa de desánimo Es El estrés Que va muy relacionado Con el cansancio Por eso los tengo aquí Como todos Estrés y cansancio Más o menos Es igual ¿Por qué nos estresamos? Porque estamos en el mundo Y porque tenemos Muchas cosas que hacer Tenemos deudas Hay que pagar Los recibos de la luz Tienes problemas En el trabajo Tienes problemas Tienes Si no pagas La otra la corta Si no pagas La otra la corta Si tienes que darle A comer a tus hijos Tienes aquí Tienes que Tienes que Llegarte a probar Trabajo Tienes que Te presionan aquí Te presionan allá Tienes cosas que hacer Se te vence Cometes errores Andas en el carro Quieres llegar a tiempo Y luego Miren Todavía Uno se porta bien Andas en el carro Pero tienes que tener cuidado Con los agentes de policía Porque son como buitres Que andan esperando para Para que Quieres Y meterte en un robo De 180 O 200 dólares Creíble Así que andas Todo estresado Manejando con estrés Cuidándote de los cargos Cuidándote de los accidentes Y cuidándote de los policías Estrés por todos lados Ahora nos tenemos que cuidar Hasta del gobierno Ya no sabemos Ni por qué Vamos a montar Y estamos estresados Ya no sabes Ni si son mentirosos Son locos No sabes Ya ni si estoy entusiasmado No sabes cuál está peor Y la gente Empieza a estresarse El Señor dice Que debemos esforzarnos Mira que te mando Que te esfuerces Que sobreponerse Y sabes qué Y como estás estresado No duermes Y como no duermes Te cansas Y el cansancio Hace que estés desesperado Te peleas con tu esposa Te peleas con tu esposo Te peleas con tu hijo Hablas Cosas que no debes Haces cosas que no debes Cometes errores Porque estás estresado Y ese estrés Te va haciendo peor 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 Y en el momento Que explotas Dices no Ya no quiero ir a la iglesia Ya no quiero que arme Es más Este año Déjenme descansar ¿Por qué todo el año? ¿Por qué todo el año? Si lo que necesitas Es dormir las noches No necesitas más Te mando que te esfuerces No te acuerdas No desmayes No te desanimes Porque Jehová Tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Cansancio Señor Jesús Le dijo a los apóstoles Mira Venir vosotros aparte Al lugar de siempre Es reposar todo el año No Pues es mi año sabático Eso les dijo No Le dijo Reposo un poco El señor te ha llamado A servirle El señor te ha llamado A servirle El servicio no se acaba No es que ya estoy Me cansado Descansa Descansa Pero un poco O sea No te vas a dormir Todo el año Por eso dice Ahí reposar Un poco Porque eran muchos Los que iban Y venían Ni siquiera Tenían tiempo Para comer Vamos a tener tiempo Para comer Tiempo para orar El señor Jesús dice En Mateo 18 Venir a mí Todos los que estéis Como Trabajados Y cargados En él Vas a encontrar El descanso Yo los voy a hacer Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y agreguéis Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carma Causa de desánimo Otra causa de desánimo Es los conflictos Poderosos gigantes Se levantan Delante de nosotros Vicios Que no puedes vencer Pecados Que no puedes vencer Problemas Que están más allá De tu capacidad Tú no los puedes arreglar No los puedes vencer Son demasiado grandes Es más Ves Hacia allá Y sabes que es imposible No les vas a ganar Así como cuando Volé a vino Y desafió al pueblo de Dios No había forma de ganarle Era demasiado grande El problema Era increíble No lo pueden vencer Y se desanimaron Se les olvidaba Que los gigantes Querido hermano No los tienes que vencer Tú El Señor te llama A luchar contra problemas Que tú puedes vencer Pero los que no puedes vencer Esos son de Él Esos problemas Son de Él Deja que el Señor Pelee esos problemas Los gigantes Él los vence Se necesitaba una piedra Y los hermanos Era el que tenía fe El problema no era tan grande Cuando lo ven Dices Ah estaba fácil No, no estaba fácil Realmente ningún ser humano Lo podía vencer El asunto es que no era El ser humano que peleaba El que tenía que pelear Era a Dios Amén Déjame que Dios Pelee a tus peleas Los gigantes Vencirme solamente Jesús Los puede vencer Amén Así que querido hermano Los conflictos No son causa de desanimo Todos tenemos conflictos Pero Dios va a pelear Con nosotros Si lo dejamos Otra causa de desanimo Son los errores Que dije Queridos hermanos ¿Cuántos de ustedes Han cometido pecados? No me levanten las manos No me levanten No me levanten Fíjense que todos Me quieren que levanten las manos Yo me propongo No cometer pecados Pero sabes que No soy profeta Ni yo soy profeta Ni estoy poniendo excusas Pero voy a cometer pecados Y no quiero Pero Hay una ley En mis miembros Dice Pablo Que me lleva sujeto Al pecado Lo que no quiero hacer Eso hago Y lo que hago No lo entiendo Miserable hombre de mí Que me librará El cuerpo de esta mujer Gracias Doyle por que Adiós Porque sufriste Porque aún siendo Pecador Cristo Jesús Ha muerto por mí Me ha dado la esperanza De tener un cuerpo Inmortal Un cuerpo glorificado Que nunca más Va a pecar Los errores Querido hermano Los vas a cometer Le vas a fallar Al Señor Y no estoy diciendo Que esté bien Fallar al Señor Está mal Fallar al Señor Pero eso no es razón Para que te salgas Del inglés Es que me da vergüenza Querido hermano Pues aguántate Es que la regué Aguanta Tú eres Pedro ¿Sabes qué? Te convientes En ese momento En una persona Más valiosa No estoy diciendo Que tienes que pecar Para ser más valioso No En el momento En que una persona Se levanta Del pecado Y regresa El Señor Se convierte En una persona Más valiosa Más fuerte Es lo que el Señor Le dijo a Pedro Le dijo Yo he rogado Por ti Para que tu fe No falte En que momento Le iba a faltar la fe Porque ya Jesús Sabía que iba a pecar Sabía que le iba a negar Sabía que no iba a traicionar Le dijo Yo he rogado por ti Para que no falte tu fe Lo que necesitas Es fe Confianza En un Dios Que te ama Un Dios Que te perdona Un Dios Que está dispuesto A morir por ti Un Dios Que te sigue amando Aun cuando has metido a raza Aun cuando has pecado Aun cuando lo has fallado Dios te sigue amando Dios sigue teniendo Planes para ti Dios te sigue Llamando a su servicio Todavía le debes Servicio al Señor Todavía tienes que Venir al Señor Jesús Con todas tus fuerzas Aun cuando has Cometido pecado Aun cuando lo has fallado Aun cuando lo has Traicionado Aun cuando has Traicionado a la iglesia Tu tienes Que volver Por eso el Señor Le dijo a Pedro Y una vez Vuelto Confirma A tus hermanos Como No lo puede hacer Antes Si Pero ahora lo puede hacer Con más ganas Si querido hermano No es El pecado Una razón Por la cual Te vas a desanimar La persecución Elías Es el ejemplo De los que van a estar Dios Cuando Jesús Venga por segunda vez A Elías No lo podía vencer De ninguna manera No lo desanimaba Elías era Era feroz Era Tremendo Y el mejor Día de la vida De Elías Venció a todos Los profetas De Val Hizo que cayera A fuego del cielo Causó un ralegamiento Una reforma Ese día Llovió Ese día Corrió delante Del carro Del rey Del éxito Estaban todos Felices Y Elías Debería estar feliz Pero cuando Le llegó Los oídos De Jezabel Y Jezabel Le mandó Una amenaza Así me añada A los dioses Y mañana No estás Con uno de ellos Y Elías Se desanimó Y salió Corriendo Y huyó Gracias a Dios Que no lo abandonó ¿Verdad que no? Hasta le dio Una torta Que dijo Yo no sé Que tenía esa torta Que dice La Biblia Que nada más Con la energía Que le dio La torta Caminó Cuarenta días Súper torta ¿Verdad? Bueno Fíjense Que te dé Una súper torta Para que te recarguen Las energías Pero déjame decirte Que la persecución Va a venir Los que estén Víos Cuando el Señor Jesús Vengan por segunda vez Van a ser Puestos en persecución Cuando Satanás No puede desanimarte Cuando Satanás No logra desanimarte Bajo ninguna De las cosas Que te han presentado No lo logra ¿Sabes qué sigue? Persecución No podía vencer A la iglesia primitiva La iglesia apostólica Era invencible No Ninguna de las cosas Le funcionó ¿Y sabes qué hizo? La persiguió Satanás no nos persigue Porque con alguna De esas caemos Y nos desanima Pero cuando la iglesia Llega a un nivel En el que no se desanima Bajo ninguna La única Que le queda Es perseguible Y eso es exactamente Lo que va a pasar En Mateo 24 9 nos dice Que vamos a ser perseguidos Entonces os entregarán Para ser afligidos Y os matarán Y seréis aborrecidos Por Estados Unidos Por Estados Unidos Por México Por todo O seréis aborrecidos Por todos los países Por causa de mi nombre Y muchos de todos Serán descanalizados Se entregarán Unos a otros Unos a otros se aborrecerán Y se van a levantar Muchos falsos profetas Y van a engañar a muchos ¿Y por qué? Y porque va a haber Demasiado internet Y demasiadas películas Y demasiados medios Masivos de comunicación Y la ciencia Va a estar aumentada Y la vida va a ser muy fácil Vas a tener Este aire acondicionado En la casa Y vas a tener celular Y vas a tener Todo muy fácil Y porque la ciencia Se aumentó El amor De la iglesia Va a estar bien frío Y así está En este momento El amor de la iglesia Está frío, frío, frío Así que esta persecución Nos va a sorprender Así como sorprendió La persecución Alías Alías ¿No se esperaba La persecución? Por eso fue Que se desanimó Porque no se la esperaba Y eso es precisamente Lo que va a pasar Con la iglesia La iglesia no se va A esperar la persecución El amor de muchos Va a estar frío Y por esa persecución Se van a salir muchos Muchos van a ser escandalizados Pero entonces el Señor dice Pero el que persevere El que pase Por esa Esa persona Se va a salvar Querido hermano Que ni la persecución Te saque de la iglesia Amén No te salgas del arca Huele mal Está lleno de animales No te salgas Ahí es exactamente Donde tienes que estar Amén Es que se está tablando mucho Es que Es que Querido hermano ¿A qué te llamó El Señor ¿A qué te llamó? ¿A servirle 20 años? ¿Cuánto te digo El Señor Que le sirvieras? ¿Cinco años? ¿Siete años? A toda la gente Que mire Hay gente Que le encanta Mis hermones Porque predigo profecía Y a la gente Que le encanta La profecía Es gente Que le encanta La profecía Porque ya quiere Que Jesús venga Amén Quiere que Jesús venga Pero quiere que venga ya O sea Quiere que venga ya 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 ¿Cuánto falta? ¿Siete años? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Y sabe por qué Quiere que venga ya? Porque no quiere sufrir ¿Qué es más fácil? ¿Sufrir cuatro años O sufrir setenta? ¿Qué es más fácil? ¿Sufrir cuatro años O sufrir setenta? Querido hermano El Señor no te dijo Que le sirvieras Cuatro años O cinco años O seis años Te dijo Ser fiel Hasta ¿Cuándo? Hasta la muerte Hebreo 9 Veintisiete Dice De la manera En la que fue establecido Para los hombres Que mueran El Señor te llamó A ser fiel Hasta que te mueras Hasta que te mueras Se tarda Sí Se va a tardar Hasta que te mueras Cuando te mueras Ya vino ¿Oíste bien lo que dije? La muerte es el límite En ese momento ya vino Literalmente Porque los muertos Nada saben O sea El siguiente pensamiento De la persona que se murió ¿Qué es? Cristo Jesús Así que O sea Te moriste Ya vino No se va a tardar más De lo que vas a vivir Querido hermano No se va a tardar más Hasta que te mueras Ahí va a venir Y el Señor No te está llamando A servir A los consejos Más no Te está llamando Que le sigas Hasta que te mueras Y si Jesús Viene antes Hasta que te mueras Bueno pues Hasta que vengas A veces se juntas Estas mujeres Se durmieron Porque se tardó Se durmieron Pero eran las que temían La dolor y porción Del Espíritu Las que pudieron soportar El Señor No no tarda su promesa Como la duda Tiene por tardanza Sino que es paciente Para con muchos No queriendo Que ninguno se pierda Sino que todos Procedan ¿Qué cosa? El arrepentimiento Querido hermano ¿Qué tienes que hacer Para no desanimarte? Para no desanimarte Tienes que venir A un lugar santo Todos los días ¿Qué dije? ¿Cada cuándo Tienes que venir A un lugar santo? Tú ves estos sacerdotes Aquí en el lugar santo Y ahí Estaban todos los días Se le conocía Como el lugar diario El desequilibrio El guardar Algunos de estos muebles Hace que te ensayines Aquí está Lo que tienes que hacer Todos los días A la mayoría de la gente Les gusta Este mueble Este mueble ¿Sabes por qué? Porque se esconde En internet En sermones Leen la Biblia Eso les gusta Comer 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 Pero no solamente Debes comer La mesa Los mandos En la posición También tienes que orar Orar En todo tiempo Con toda Esprecación Y súplica Y también Tienes Que hacer Obras de bien ¿Qué tienes que hacer? Obras de bien ¿Cada cuánto? Todos los días Pastor Pero la salvación No es por obras Las obras Querido hermano No las haces Para salvarte Esto es parte De tu medicina Las obras Las necesitas tú ¿Para qué las necesitas? Las necesitas tú Para estar vivo Para estar vivo Cuando haces Unas de bien A otros Te das cuenta De las necesidades De este mundo Se te acaba El egoísmo Te das cuenta Quién eres Dónde estás Que tienes que servir A los demás Te sientes Menos Gente bien Justo La gente Que se siente muy justa Que tú lo ves Como que este hermano Piensa que es más justo Que yo Esa persona ¿Sabes qué le falta? Le falta hacer obras Le falta Darle Panas de abriento Le falta Darle limón A la persona Que se encuentra en la calle Le falta Ayudarle al vecino Le falta Ser Una persona Que le dé el bien Así que Querido hermano Todos los días Tienes que servir Al Señor Todos los días Tienes que Como dice Así el hombre Vuestra luz Delante de los ojos Para que vean ¿Qué cosas? Vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Todos los días Tienes que orar Y todos los días Tienes que comer Del pan Del pan De la preposición Que es El alimento espiritual Cualquiera de estos Muebles Que tú descubres Cualquiera de ellos Sea el que sea Puede causar Un desequilibrio En tu vida espiritual Y hacer que te pierdas Tú sabes Conoces tu vida ¿Cuál de estos tres muebles No le estás Prestando atención? Todos los días Buscando qué hacer Todos los días Proponte Hoy le voy a dar Mi voz A esa persona Que me encuentro Hoy voy a Comprarle un periódico A la persona Que me lo vende Oye ¿Lo vende? ¿Por qué no vende El periódico? ¿Tú crees que le gusta Estar en el sol Todo el día? Hoy voy a atender A esa persona Que siempre está pidiendo Mi voz Hoy le voy a ayudar A mi vecino Hoy voy a recoger La basura Que hagan tirada Y que nadie Le recógen Lo voy a recoger Y yo Ah, pues no No me necesito Asunto Las horas de bien Todos los días Todos los días Voy a Acumir algo espiritual Voy a poner un sermón Voy a escuchar Música espiritual Todos los días Y todos los días Habla con el Señor Eso va a mantener Tu vida espiritual Viva Funcionando Dios siempre va a estar contigo No te desanimes No desmayes Dios va a estar contigo Si Dios está con nosotros ¿Qué dice Romano 8 del 31? ¿Qué pues diremos? Si Dios está con nosotros ¿Quién Puede estar contra nosotros? ¿Quién nos apartará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Cuchillo Bueno Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos estimados Como vejas de matadero Antes todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Dice Pablo Estoy seguro Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestados Ni lo presente Ni lo que está en el futuro Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna criatura Nos puede apartar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Hay que ponerse La armadura Del cristiano Para poder estar firme No te desanimes No permitas Que Satanás te gane Está el escudo De la fe Para apagar Los dardos De fuego Del enemigo Está en el lleno De la salvación Está en la espada De justicia Está en la palabra De Dios Solamente en la espada Del Espíritu Como dice Pablo Orando todo tiempo Con toda la precaución Y suplica Del Espíritu Verando en ello Con toda distancia Y suplicación Con todos los santos Esta persona Tenía por qué Desanimarse Había sido Un fracaso En su vida Había sido Un maleante Robado Matado Había Hecho Todos los pecados Sabidos Por haber Le había fallado A Dios Le había fallado A su familia Y ahora estaba A punto de morir Ya no tenía tiempo Para enmendar Su vida No tenía tiempo Para enmendar Su vida Ahora si Había que desanimarse Era una desgracia Se estaba Amorruendo De él Estaba desnudo Estaba a punto De morir Su vida Era una tragedia Una desgracia Estaba crucificado Y ya no tenía tiempo El tiempo Se le había acabado Pero todavía Le levantó su mirada Y puso sus ojos Los ejércitos Quien estaba crucificado A su lado Y a través de los ojos De la fe Todavía tenía tiempo Para ser lo más importante Porque querido hermano El éxito No es ganar tierras Ser famoso El éxito Es que tu nombre Está anotado En el libro de la vida Amén Y su nombre Y Jesús Le aseguró Estarás contigo En el paraíso Y a través De las épocas Hemos contado La historia De la ronda cruz Y todavía Se siguen ganando Almas Gracias a la historia De un hombre Que venció El desalmo En la misma cruz Y gracias Señor Yo nunca lo hice Y entonces Va a ver Todos los árboles Como este Donde alguien Tomó su historia Y hizo que otras personas Ganaran la victoria Y se fue acumulando El tesoro Para ser Querido hermano Nunca Desmayes Nunca desmayes Que en el dolor Dios cuida de ti Nada te puede apartar De su amor Este es el pueblo de Dios Y lo va a ser Hasta que el venga Amén No permites Que se abranas De ese libro No permites Que se abranas De ese libro No pierdas El enfoque Con tus ojos En Cristo Jesús Y ser más Que vencedor Por medio de aquel Que te llamó En las tinieblas A su luz A mirar Lo que tomas En las tinieblas En las tinieblas Seumpirá de ti Se pertinar En las tinieblas De ese libro En las tinieblas Explorando De ese libro En las tinieblas A su luz Fuerea de ese libro Por medio de aquel Seguirá de הא� Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus conflictos de tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, en tus cuentos en aflicción, Dios cuidará de ti. 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 Dios cuidará de ti.